me acaban de llegar dos cobayitas preciosas a casa dos cachorretes que acabo de coger para que me hagan un poco de compañía y bueno os voy a explicar ya aprovecho para contaros todo lo que necesitamos justo el día que llegan a casa que es básicamente mucha tranquilidad pero es súper importante el montaje de la jaula es diferente a lo que luego va a ser el día a día porque ahora al principio hay que mimarlas un poco más de la cuenta todavía no he pensado en los nombres así que me podéis ayudar a elegirlo si queréis las cobayas son animales con bastante estrés son muy miedosas porque ellas en la naturaleza ocupan el rol de presas entonces la jaula tiene que ir un poco diseñada para evitar ese estrés los primeros días porque tienen cambios acaban de venir de la tienda han viajado están en un sitio que no conocen entonces la jaula tiene que estar muy montada para que ellas estén súper a gusto para que estén súper a gusto necesitan cobijarse y cómo vamos a hacer ese cobijo bueno pues voy a montar la jaula la jaula tipo para empezar puede ser algo así para dos animalillos no está mal es una jaula de dimensiones 60 x 40 con una rampita para que tengan ahí un comedero arriba pero lo más importante al principio no es tanto el espacio sino que ellas se sientan confortables para que se sientan confortables necesitamos llenar la jaula de heno el heno va a hacer dos funciones uno comida es una de las comidas más importantes de cobaya y dos sobre todo el cobijo sabes que tengan un sitio donde donde esconderse yo les he cogido tres tipos de heno distintos podéis utilizar los que queráis y lo que voy a hacer es poner todo el suelo de la jaula con un montón de heno donde vais a ver que en cuanto las ponga ellas van a desaparecer se van a esconder aquí siempre el ser humano ahí lo que quiere cuando se compra una mascota es enseguida pues poder verla y disfrutar de ella y demás pero no en estos primeros días en estos primeros días dos tres o cuatro primeros días lo que cuantos menos las veamos de que es decir que ellas estén cobijadas y estén tranquilas casi que mejor sí que es verdad que tres o cuatro veces al día pues vendremos a ver que están bien y que evidentemente chequearemos que están comiendo que van bajando el comedero y el bebedero pero ya como os digo mira yo voy a aprovechar toda esta parte de abajo de la jaula para hacerles un con un montón de heno una casa donde ellas se puedan cobijar que se crean que es como su madriguera bien pues vamos a ponerle otro tipo de heno de alfalfa que lo que quiero es que tengan un montón de sustratos y de comidas distintas para que ellas puedan elegir lo que más le gusta luego iremos viendo qué es lo que más le va gustando iremos adecuando un poco la alimentación a lo que también ellas prefieran pero al principio sí que me gusta ponerles un montón de todo y además también es una cosa muy interesante es que os fijéis en la tienda qué tipo de comida están comiendo y cómo las tienen para intentar recrear el mismo hábitat que tienen en la tienda en casa para que noten el cambio lo menos posible venga pues entonces ya tengo los senos puestos vale otra otra cosa súper importante el agua no sé si os habéis fijado aquí le tengo el agua en botella es como menos se va a estropear pero tenéis que fijaros que saben beber de este tipo de bebederos la mayoría de los roedores saben hacerlo son estos estos bebederos de pitorrito si os fijáis que no ven así entonces le pondremos un bebedero de cuenco yo en las mías en la tienda ya me han asegurado que saben beber y yo las he visto ya beber de pitorrito por tanto se lo he puesto aquí escondido para que ellas ellas veréis que en cuanto las dejamos se van a meter enseguida a la madriguera se lo he puesto ya dentro de la madriguera para que esté el agua muy muy accesible perfecto tenemos el heno entonces lo único que me queda ya para finalizar y ahora a lo largo de la mañana es ponerles esto es lo que más les gusta una menestra aquí de verduras y fruta que se la voy a poner también aquí bastante accesible venga pues vamos a repasar tenemos los dos tipos de heno y el cobijo para que se resguarden ahora en cuanto las ponga tengo también la menestra de verduras aquí variada el agüita aquí cercana al cobijo y me queda el calor por supuesto súper importante es muy importante mira si estamos en invierno ponerlas fue cerca de una fuente de calor cerca del radiador cerca de una chimenea que estén aproximadamente entre los 25 26 27 grados como mucho que es un poquito más de calor de lo que después van a tener pero en estos primeros días es importante si estamos en verano sin que las llegue a dar el sol para que no las caliente demasiado pero también tratar de conseguir esa temperatura que es la temperatura óptima del ambiente también es buena idea que hagáis como yo que justo he cogido dos para que ellas se puedan hacer compañía y además se den calor entre ellas mismas no se van a cobijar las dos juntas y eso va a hacer que estén mucho más confortables porque además son animales muy gregarios ellos están acostumbrados a camadas en las que nacen tres cuatro a veces y todos los hermanitos están juntos con la madre de tal manera que si cogemos uno solo y se ve solo pues bueno no es la mejor idea quizás si podéis hacerlo con dos mucho mejor así que nada las voy a poner aquí y que ya vayan haciendo lo que quieran nos despedimos y nada espero que hayáis aprendido un montón de cómo montar una jaula muchas gracias gracias